El número de personas que acuden a realizarse descartes de cáncer en el Iren Sur aumentó en un 10% a inicios de la temporada de verano del 2020. El despistaje de cáncer de piel es el examen más solicitado. Sí, en realidad en estas épocas de verano incrementa un poco la consulta respecto al cáncer de piel porque concientizamos de que hay mayor radiación solar y nos empezamos a preocupar por las manchitas, por los lunares y la gente en general acude un poco más a hacerse un despistaje de cáncer de piel. Sin embargo, la gerente del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, Berenice Rodríguez Sea, señaló que es recomendable que el despistaje de cáncer se realice por lo menos una vez anualmente. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que más se detectan en Arequipa? En Arequipa el que se detecta más frecuentemente es cáncer de mama y es una preocupación porque las mujeres en las que se detecta cáncer de mama son mujeres jóvenes. El cáncer más detectado en la ciudad de Arequipa es el de mama, siendo las mujeres mayores de 40 años las más propensas a adquirirlo. No estamos hablando de mujeres a partir de los 40 años, 50 años, por lo tanto siempre es necesario que la mujer, a pesar que no tenga ningún tipo de tumor, ni dolor, ningún síntoma, acude a hacerse una mamografía si tiene más de 40 años. Si tiene menos, tiene que hacerse sus ecografías, sus chequeos con un personal entrenado que pueda hacer un examen de mamas y identificar si es que hay alguna alteración. Así la funcionaria de salud explicó que el IREN Sur cuenta con un mamógrafo de última tecnología capaz de detectar cualquier lesión imperceptible desde otros equipos. ¿Qué nos permite el mamógrafo? No solamente identificar si es que hay ya tumoraciones, sino si hay microlesiones. Es decir que cuando no las siento al examen, las puedo ver en la mamografía. Y la tecnología de este mamógrafo también nos permite hacer un examen especial llamado esterotaxis, que es como un arponaje. Es decir que yo veo en la imagen una lesión que es muy pequeñita, que normalmente no la hubiera visto en otra oportunidad. Se hace el arponaje en ese lugar de la lesión, se retira la lesión y la paciente se puede ir a hacer su vida normal, a seguir trabajando, intentando hacer todo lo que tenía que hacer en el día. ¿Qué ventaja nos da? No tiene que entrar a una cirugía en la cual yo voy a tener que cortar toda la mama. No hay dolor, no hay molestia y sobre todo estoy evitando que se vaya a desarrollar un cáncer metastásico más avanzado.